Bueno, 8 minutos nos separan de las 8 de la mañana y como cada día viernes estamos con los panoramas para este fin de semana. Fíjese que hasta 20.000 personas podrían llegar a la Laguna Karen este sábado y domingo, ya que se celebra el Rally Móvil, que a la vez se está cumpliendo 10 años. Germán Chisler tiene desde allí este y otros panoramas para los próximos días. Germán. ¿Cómo están? Hemos llegado al Parque Motor Laguna Karen, donde ya están entrenando algunos pilotos de rally para lo que va a ser la competencia del día de mañana. A las 12 del día comienzan las competencias acá en la Ruta 68. Una verdadera fiesta porque el Rally Móvil cumple 10 años en nuestro país y han querido celebrarlo con una fiesta bastante grande. Entre otras cosas habrá acá Motocross, el Rally, una competencia internacional con pilotos de 7 países, rock en vivo. Cerrará todo este show, los bunkers que vienen especialmente de México para deleitar a la gente que se espera que lleguen más. Hay galerías para 20.000 personas acá en el Parque Motor Laguna Karen. Imagen en vivo y en directo de lo que están haciendo los pilotos, en vivo y en directo también al interior de uno de estos vehículos. Y también, a ver si Jorge Alvarado nos puede mostrar, Astro Boy Villegas, uno de los máximos exponentes del Freestyle. Ya está haciendo piruetas y también él va a estar mañana acá en el Parque Motor Laguna Karen. Mónica Mauricio, está bastante bueno este recinto. La verdad que ahí, miren, en vivo y en directo, Javier Villegas es su nombre. Es el máximo exponente del Freestyle y la verdad que hace verdaderas piruetas al aire con su moto. Muy espectacular acá, todo acá en la Laguna Karen, Mónica Mauricio. Muy entretenido sin duda Germán, pero me imagino que tienes más panoramas para recomendarnos. Sí, vamos de inmediato a revisar otra agenda de panoramas para el fin de semana. Festival de Teatro Container, así se llama la intervención urbana que por estos días y hasta el 28 de noviembre se puede ver en las plazas y cerros de Valparaíso. En estos lugares se han instalado contenedores que se transforman en pequeños teatros. Además, habrá artes escénicas, visuales y cine, montajes gratis y otros a mil pesos. La destacada de pianista pascuense Mahani Teavi, junto a su mentor el maestro Roberto Bravo, brindarán un concierto gratuito a todos los que este sábado lleguen a la Plaza de Armas de Santiago. Butacas para 5.000 personas y un repertorio que abarcará desde clásicos como Chopin hasta música más moderna en un homenaje a Mercedes Sosa. El evento es a las 21 horas. 8 horas de música en vivo promete la gran maratón musical que este domingo se dará cita en el Parque O'Higgins. 30 artistas y bandas nacionales mostrarán su diversidad de género en un encuentro familiar y para todos los gustos. El concierto es al aire libre en el marco del Día de la Música, desde las 11 de la mañana con entrada gratuita. Marco Antonio Solís, además de sus grandes éxitos, viene a presentar su más reciente trabajo titulado No Molestar. Acompañado de 18 músicos chilenos, la voz del galán de pelo largo se escuchará hoy y mañana en el Movistar Arena. Para su segunda presentación aún quedan entradas con descuentos. Comenzaron tocando en 1994 siendo compañeros en la universidad. Cuatro años después grabaron su primer disco. Hace dos años abandonó el grupo su carismática vocalista Amaya Montero. Con nueva integrante, la oreja de Van Gogh se presenta este sábado a las 21 horas en el Teatro Caupolicán. Mónica Mauricio, despedimos este despacho con imagen en directo desde el Parque Motor Laguna Karen. Mañana desde las 11 de la mañana, 7 mil pesos cuesta la entrada en Feria Ticket para este espectáculo, el Rally Móvil Motor Show, que además tendrá música en vivo y la presencia del Astro Boy Villegas. Sí, no solo eso Germán, estaba revisando que va a estar presente al cumplirse 10 años de este conocido rally en nuestro país. Yuka Cancunen, que es tetracampeón del mundo en la especialidad, es una tremenda figura. Es como tener, no sé, a Ronaldo acá en Chile en términos de fútbol, ese de Cancunen para la gente que le gusta el rally. Así es, cuatro veces campeón del rally y además ganó una vez el rally Dakar. Así es que es el máximo exponente dentro de lo que es esta carrera de automovilismo, que se dará cita también acá en vivo y en directo para mañana, que toda la gente pueda venir acá en la Laguna Karen, ubicado en la ruta 68, fácil de llegar acá. Muchísimas gracias Germán, eran muy entretenidos panoramas. Muy buenos días. Buenos días. Bueno y yo como todos los bienes quiero recomendarles algunos libros para que se entretenga también este fin de semana, nada más que ir preparándose para... Gracias. 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 Gracias.